Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Me vistes tú Ese maritito Me marchó hoy Y yo sé perder Pero ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Si vieras cómo duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé si pueda Volver a amar Porque decí todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me vistes tú Ese maritito Me marchó hoy Y yo sé perder Pero ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele No sé perder No sé perder No sé perder Pero ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Te amo Yo te amo también Yo te amo Hehehehe